¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos ya aquí preparaditos para jugar el partidito frente al Girona, que todavía es amistoso, todavía no empezamos con la temporada. He subido a algunos jugadores la química y todo esto, que ya no he podido del todo, por ejemplo a Asensio aún le queda por subir química y todo esto, pero bueno, les he subido eso sí la flechita, así que se la he tratado de subir. Hay alguno, Mayoral estaba tocadito, Vieira también estaba tocadito, estaba cansado, así que lo voy a poner incluso fuera de la alineación. Así que vamos a darle a este partido amistoso contra el Girona. De hecho voy a quitar a Beltrán, vamos a poner a Denis Suárez. Ahí está, yo creo que así perfecta la alineación. Y mirad, mirad lo que sube la popularidad, es que mola, mola que pase esto. Winda, el Odriozola también debería cambiarlo. Mira, Firpo está a tope, vamos a poner a Firpo, no sé por qué lo dejé fuera. Pero bueno, ahí se quedó y vamos a darle a continuar. A ver si tenemos su muerte con los anuncios. Y no me salta anuncio, no me salta anuncio. Perfecto chicos, perfecto. Vamos a ver si conseguimos una buena valoración. Mira, tiro libre para Jovic. Va a ser Jovic que lo tire, se pone el otro delante, lo centra Jovic. Buah, que mal, que mal, uff, que mal decía yo, pero casi gol. Mira, estamos en sesión COVID, mirad cuánta gente hay en la grada. No hay nadie en las gradas. Asensio, 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 uy. A ver, Firpo, Firpo. Tenemos muy buen equipo este año, me gusta, gente joven. Y gol de Asensio, golito de Asensio. Tenemos, oh, que no he visto lo del patrocinador. Creo que ya debo empezar a verlo, porque vamos a empezar la liga. Debería empezar ya a verlo. Que me acabo de fijar en la camiseta, que no está el que había escogido en las últimas veces. Hay que verlo, eh. Nos ganan bastante en posición, aunque tengo bastante chicha ahí metida. Y tres disparos, eh. Tres disparos frente a cero de ellos. No sé qué está pasando ahí, eh. No sé qué está pasando. Vamos ahí, minuto veintitantos. Ya llegamos al 30. A ver, Rodríguez, 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 Odriozola. A ver, a ver, a ver, Rodríguez, Oscar Rodríguez. La incorporación, Asensio la mueve. Suárez, Suárez. Qué regate de Suárez. Vaya golazo de Denis Suárez. Vaya golazo, chicos. Mira, pone Soccer Manager. Es decir, ya puedes coger, ya puedes coger un patrocinador. Y bastante bien, va bastante bien esto. Contentísimo. La verdad, muy contento. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa. Guridi. Guridi. Me gusta que hemos fichado bien Ceballos, Jobbik y demás. Gente bastante bien. Muy barata. Al final me ha salido bastante baratito todo. Y gente como Ansu Fati y Kubo, que me han rechazado porque son babotontos, que no quieren venirse. Pues bueno, que les den un poquito por ahí. Y ya está. Vamos a meter por Rodríguez. Y voy a quitar a Odrio Zola, que está cansadito. Lo malo Ceballos. Pero bueno. Podemos jugar. Vamos a probar a poner así, así, así. Mejor así. Suárez en el centro. Yo creo que así bastante bien. Vamos a ver qué tal resulta con Denis Suárez en el centro del medio campo. Con Ceballos y con Asensio un poquito más libres ahí arriba. Y mirad qué incorporación para Asensio. Qué pase. O Asensio. ¿Cómo fallas eso, tío? ¿Cómo fallas eso? Muy poca gente en el estadio. La pena es que no pongan cuánta gente hay. Me gustaría ver cuántos... Un numerito ahí de que pusiesen cuánta gente ha ido al estadio. Estaría bastante bien. Vale. Me acabo de dar cuenta que creo que estamos jugando aún con lo de muy defensivo. Vamos a poner normal. Y vamos a dejar que joden los equipos... El equipo ahí bastante bien. Creo que he cambiado el entrenamiento y he puesto físico en el por 5. Porque claro, estamos en pretemporada. Habría que ponerle físico. Vamos a ponerle físico unas cuantas semanas. Que me parece bastante importante para los jugadores. Y la pena es que luego las rotaciones se dan un poquito menos. Y sobre todo si también veo algún vídeo. Que muchas veces lo veo. Por ejemplo, he visto vídeo para la lesión de Mayoral. Que me interesaba que Mayoral siga creciendo. ¿Sabes? Está lesionado. Pero bueno. Y vamos a terminar ahí el partidito. Contra el Girona 2-0. Seguimos mejorando un poquito. Y vamos a ver si cedemos algún jugador. Tengo canteranos también para subir. Voy a tratar de poner... No me ha dado tiempo. Voy a tratar de poner canteranos a la venta. Bueno, ofrecí 100.000, ¿eh? Se niega. Se siente insultado. A ver. No me va a dejar ofrecer un nuevo contrato. No quiere hablar en estos momentos. ¿Cuántos años? Le quedan dos años. Oye, pues me interesa, ¿eh? ¿Cómo lo tengo? Es que son 68 millones. Si se va, ¿eh? Ojito. Porque... Vale, da igual. Fijaros. Tengo más canteranos. Igual tengo que empezar a venderlos. Y conseguir dinero. Es que al final, mira. Tengo más canteranos. He cogido otro más. Que promete bastante. El Marín. Este Ángel Marín. Valoración 66. Tiene 16 añitos. ¿Cuántos días nos quedan? Nos quedan 6 días. Aún nos queda toda la semana. Nos va a penalizar un poco el entrenamiento. Pero bueno. Son cosas que pasan. Vamos a ver. Uy. Que le he dado a donde no quería. Oferta por Isaac, ¿eh? Oferta por Isaac. Portero. Pues... Periodo de cesión. Vamos a rechazar. Voy a rechazar a aceptar la oferta. Me interesa mandar gente de cesión. Porque al final... Sí que es cierto que conmigo crecen más. Yo creo que conmigo van a crecer más. Pero necesito que se vayan algunos del club para poder subir otros y demás. Y se ha accedido Sánchez. Sánchez vas a querer... Espera, 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 espera. Responder Sánchez. Antonio Sánchez. A ver. Está bajito. Sí que tiene muy bueno. Pero a ver. Esto es oferta. Han puesto sobre la mesa. 7,5. Oye, pues... Oferta de Sánchez en el Getafe. Cedido. La oferta de traspaso. Antonio Sánchez. Esto es un poco raro. Pero bueno. Tú, tú, tú. Y Raúl. Vamos a aceptar esta. Aceptamos la cesión. Y la de Sánchez. A ver. Vemos esto bien. No me deja Sánchez aquí. Oferta de cesión. De traspaso. De traspaso. Pues se lo vamos a dar a la Real Sociedad. A ver si me deja responder. No, la de... Ah, vale. Porque me salta primero la de cesión. Vamos a rechazar la de cesión. Y vamos a ver la de traspaso. Aquí están las de traspaso. Pues se la vamos a dar a la Real Sociedad. Que se... Que tienen ahí buena plantilla. Pero bueno. Y oferta de cesión por Sergio Martínez. Delantero. Tiene muchísima progresión. Ha crecido mucho. Es una cesión. Y el Villarreal quiere a Vigas. Tiene... Me interesaba Vigas. Pero bueno. Sé que no van a jugar en equipos como estos. No va a jugar mucho. Ya me ha pasado. Pero bueno. Ver. Y aceptar. Creo que ya he respondido todo. Aceptado. Y ya está. Vale. Pues se van a los diferentes equipos. Y otro vendido. Así que podría subir algún canterano más. Y vamos a jugar con los canteranos. Y todo esto. Vale. Se va cedido. Se va cedido. Se va cedido. Y firma. Pues Antonio. Espero que no me des mucha guerra en un futuro. La verdad. Eso espero. Y nos ponemos con 90 millones en las arcas del club. Eh. Bastante positivo. Yo creo que empezamos muy bien. La temporada con 200 y pico millones. Creo que hemos hecho muy buena. El Madrid quiere a Dele Alli. Yo quise a Dele Alli. Me ha rechazado. Vamos a quitarlo de hecho. De la cartera. Es que no. Dele Alli me ha rechazado. Ya han fichado otros. Mejores que tú. Vamos a ver. Entrenamiento. Podemos llegar al entrenamiento. Yo creo que no. Nos queda un día. Que será ya el día del partido. Vemos. Jugamos el partido. Y ya dejamos el vídeo por aquí. Bastante bien. Bueno. Me da un poquito más igual los resultados. A ver. Un típico Atlético de Madrid que pierde. El Sevilla gana. El Real Madrid gana 0-3 al Valencia. Y el Barça pierde frente al Granada. Bastante. Armer lesionado. Una pena. Y vamos a ver. Entrenamiento. Vamos a ver el entrenamiento. Ya veis que he puesto físico. Lo que os decía antes. He quitado la parte técnica. Porque me interesa mejorar lo otro. Y el técnico. Pues bueno. Ya en otro momento. Crecen ahí unos cuantos. Uff. Jaime Vallejo. Casi sube más de valoración. No hay ninguno. Estaba. Está cerca de subir. Luka Zidane. Vamos a darle la monedita. Y luego el vídeo. Ya me lo veo yo por mi cuenta. Después de grabar el vídeo. Mira. Ya puedo subir algún canterano más. Porque como hemos cedido. Ya estamos con 41. Puedo contratar alguno. Mira. Jaime Vallejo ya sube. Y Diego Campillo está en 71. A punto de subir a 72. Que normalmente ya suben dos del tirón. Cuando llega eso. No sé por qué. Pero yo encantadísimo. Borja Barranetxea sigue subiendo. David Martínez sigue subiendo. Patterson Zielman también. Oye. Muy contento. Luka Zidane 81. Lo que os decía. Ya estamos todos en 80. Menos. Bueno. Mi equipo original va a ser con Vieira. Quiero darle minutitos a Vieira. Ascensio no mejora. Ceballos no mejora. Augustus ha estancado. Está en la lista de traspaso y de cesiones. No. Tal. Y Firpo. Bueno. Firpo nada. Ascensi nada. Denis Suárez. Bryce. Vieira. Ronaldo. Pues mira. Si Vieira no vas a tal. No vas a crecer. No te pongo. Ya te lo digo. Igual que cuesta. Ya se ha quedado fuera. Y bueno. Poquito a poco. Vamos a darle a Juventud. Vamos a ver la Juventud que tenemos ahí pendiente de contratar. Vamos a poner los jovencitos de 88.96. Estos ya me han salido un poquito peores. Vamos a poner este. Iván Guerrero. Iván Guerrero. Y vamos a poner este. Estábamos con 41. Podría poner uno más. Podría poner uno más. Alberto Madrazo. O Pelayo García. O Pelayo García. En Eko Lemus. Es que son muchos delanteros. Son muchos delanteritos. Y no sé. No sé. Portero sí que no me interesa. Vamos a poner a Eneko. Venga. Me gusta el nombre de Eneko. Vamos a ponerle el Enequito. Y ya está. Vale. Tenemos ya ahí. Vamos a ver la zona de entrenamiento. A ver cuánto estamos. Yo creo que 44. Yo creo que está perfecto. Vale. A unos me saltan. Vamos a ver la táctica. Vamos a poner el equipo titular a saco. Firpo, Driozola. Están todos recuperados. Asensi. David Martínez fuera. Vamos a poner a Mayoral de suplente. Vamos a quitar a Méndez. Vamos a poner a Vieira. Aunque no está creciendo mucho. Y yo creo que este va a ser mi... Y Blanco. Vamos a poner a Rubén Blanco. No vaya a ser. Villarejo ha crecido bastante. Pero por ahora se queda fuera. Y vamos a ir con este equipo. Bastante positivo mi equipo. Vamos a ver en plantilla. En suplentes. Porque tengo a Ogusu. Que no logro darle salida. Pozo. Tampoco logro darle salida. Porque están cesiones. Ah, vale. Están cesiones. No están para vender. Y ya hemos vendido a Kennedy. Y demás. Vale. Gente que me podría interesar vender. Está ahí pendiente. M-Maz Martín Lazo. 94. No están ni en la lista de cesiones. Vamos a añadir a la lista de cesiones. Yo creo. Y traspasos. Venga. Son 16 años. Pero bueno. Me da un poquito más igual. En este caso. Sí, vamos a ponerlo ahí. Y listo, chicos. Listo. Vamos a darle a Lemos también. Lista de cesiones. Y... Ah, en Eko Lemos. Este es el que acabo de subir, tío. Va. Lista de cesiones. Ahí está. Vale. Vamos a continuar. Tengo que ver la mejora del estadio. Como... Mira, por lazo. De cesión. Pues vamos a aceptarla. El Huesca. Puede que juegue en el Huesca. Vamos a ver un momento el estadio. Al final se me va a alargar el vídeo. Como siempre. Es que no sé cómo hago. Vale. Todavía no hay que finalizarlo. Quedan cuatro semanitas. Así que vamos a dejarle ahí. Vista del próximo partido. Ya hemos visto cómo estamos. Mira, me ha bajado a 86 los millones. No sé qué inversión hemos hecho ahí. Y yo creo que es bastante positiva la alineación. Denis Suárez nos bajó un poquito la media. Vamos a meter a Beltrán, que ya está recuperado. Así que vamos a jugar con todo. Este primer partido de liga. Todos valoración por encima de 80. Mínimo de 81 todos. Así que espectacular. Espectacular. Y vamos a quitar esto. Y vamos a darle ahí. A ver si no nos sale. Mira, está ahí. Canales, Iglesias, Álvarez. Tenemos mejor equipo que ellos. Está Juega Santimina. Juega Santimina por la banda derecha. Juega Santimina. Y subimos el audio del partido. Un poquito. Y empezamos allá a muerte. Primera opción para nosotros. Minuto dos y medio. Beltrán. Vamos a ver. Ceballos se la tira. Uff. Ceballitos, eh. Que aún encima había jugado en el Betis. En la vida real. Y a ver. Llegamos 16 minutos de vídeo. Pero bueno. Se nos va a alargar un poquito a los 20, 20 y algo. Yo creo que no pasa nada. Vamos, Canales. Tírala fuera. Canales, tírala fuera. Kennedy. Ese Kennedy también es el mío, ¿no? Es verdad que también le vendí a Mina y a Kennedy. Han cambiado la disposición con los fichajes, eh. Yo creo que sí. Que es el Kennedy que les vendí yo. Que yo al final no jugué con extremos. Tal y como la gente que tengo podría jugar de extremos. Penalti, tío. ¿Quién ha hecho el penalti? ¿Quién ha hecho el penalti? Ceballos. ¿Has hecho penalti? Borja Iglesias nos meterá gol de penalti. Efectivamente. Pues empezamos mal esta temporadita. No me fastidies. Borjita, Iglesias. No me fastidies, eh. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Estamos jugando en casa. Creo que sigue... Creo no. Sigue lo de muy defensivo. Vamos a poner normal. Ya de perder, pues... Perdamos con cabeza. Vamos a dejar eso. Vamos a poner a Rodríguez. No hay ninguno mejor, ¿no? Pues vamos a poner a Rodríguez. Ahí está. Perfecto. Hemos hecho ahí esos cambios. No deberíamos estar jugando con ultra defensivo, con la gente que tenemos. Pero ni de broma. Luka Jovic, valoración 6. No me fastidies. Y a Rodríguez Zola igual, eh. Chicos, no me fastidiéis, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Opción para nosotros. Asensio, que la pierde ahí. Pensé que... Pensé que Asensio podría liarla antes del descanso. Ay, no he visto lo del patrocinador. A ver cuántos millones nos da el patrocinador. A ver si nos da un total de unos 40 o así. Que nos vendrá bastante bien. Los últimos años creo que fueron 22 por temporada. A ver si sube bastante, a unos 30 o 40. Estaría bastante bien. Porque con la gente que tengo, me interesa bastante. A ver, vamos a hacer cambios porque esto no funciona. Denis Suárez. Vamos a meterte. Ahí. Y vamos a meter a Mayoral, que Jovic no está jugando del todo bien. Vamos a poner esto así. A ver qué tal, eh. Asensio fuera, Jovic fuera. No me gusta esto, pero es lo que toca. Hemos tirado 7 veces, se han quitado a Mina. A ver, parece que tenemos ahí opción. Rodríguez, Rodríguez. Vamos a ver. Sensi, Sensi. Veamos Sensi. Joder, macho, pasar un poquito el balón, ¿no? Rodríguez. A ver, a ver, Suárez. Y Denis Suárez nos tiene que solucionar la papeleta. 1-0. Uy, 1-0. 1-1, perdón. Nos tiene que solucionar la papeleta Denis Suárez. Vamos a ver. Tenemos que ganar este partido. Tenemos que empezar bien la temporada. Chicos, no empecemos con la temporada pasada. Pues vamos a irnos con 1-1, me parece a mí. Final del partido. Efectivamente, 1-1 en la primera parte... En el primer partido de la temporada, ¿vale? Vamos a ir rapidísimamente a ver lo del patrocinador. Vamos a darle un momento al patrocinador. ¿Será en manager? No. No, 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 no. Es en finanzas, creo. Finanzas, no. ¿Dónde se conseguía lo del patrocinador? Zona del club. Zona del club. Tiene que ser zona del club. No me interesa esto. Y esto sí. 44 millones por una temporada. Capa... Me interesa por una temporada. 44,5 millones... Pues creo que va a ser ese, ¿eh? Es el que nos da más. Normalmente era el de abajo, pero vamos a cogerle a Capa. Confirmamos. Y recibimos ahí 44,5 millones mes a mes. Así que bastante bien. No necesitábamos la inyección del dinero ya. Así que bastante bien en este punto. Y haber llegado a un acuerdo... Perfecto. Lazo se va cedido al Huesca. Así que nada, chavales. Vamos a ir dejándolo por aquí. Me parece a mí que está bastante bien el vídeo. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.